¡Bienvenidoooooos! La reacción que vais a ver a continuación es un extracto de los directos en Twitch Que hacemos directos en Twitch casi todos los días También recordaros que Eneas tiene su propio canal que se llama Eneas Blair Y que podéis seguirnos en nuestro canal secundario que se llama Eneas y Perapa Así que, ¡os dejamos con el vídeo! Ese vídeo, y luego ya veremos Pero vamos a ver primero ese vídeo, que nos lo están pidiendo mucho Así que vamos a verlo, que son 5 minutitos Ese mayor que ya nos estábamos despidiendo, esperad, si nosotros nos empezamos a despedir Esto es como cuando las madres se despedían de la... ¡Qué desesperación! De la amiga, bueno, me voy, media hora después, media hora después y así ¡Sí, que nos vamos, que nos vamos! ¡Sí, que nos vamos ya! Y te dije, sí, que nos vamos, que nos vamos y nos plantea, pero ya... Y te habían dicho a las 5 de la tarde que nos íbamos ya y se nos acabamos yendo a las 7 En serio, el café, a ellas lo ponen con leche, si uno diga café solo, muero de gastritis por la lactosa También puede especificar de leche silactosa Silactosa, leche sin café Normalmente los bares suelen tener leche silactosa Y luego la gente más especial piden leche vegetal Sí, sí, eso es más raro que lo haya, pero lo de silactosa sí Eso sí suele ver Parece que descubrirán a mi mamá, a todas, a todas las del mundo Es que las madres son universales Según nacemos les dan el carnet con las instrucciones y de ahí no se salen Sí, el primer vídeo fue de Carlos Vives, sí, es verdad Que nos han preguntado que si hemos reaccionado algo de música Fue de Carlos Vives Bueno, vamos a ver esto ¿Qué son los estratos en Colombia? Sistema solidario que profundizó el clasismo de BBC Mundo Vamos allá Esto es un edificio estrato 6 Y esto un edificio estrato 1 ¿Qué es un estrato social? ¿Qué es un estrato social? Una escala de la desigualdad Es una clasificación socioeconómica Es una vestimenta Significa a una persona cómo vive, cómo piensa El rango de las cuellos El estrato significa cómo está la sociedad en la que estamos La palabra estrato realmente proviene de la India Como ven, los estratos son muchas cosas en Colombia Creado en 1985 para redistribuir el ingreso El sistema de estratificación social quiso garantizar el acceso de todos los colombianos A los servicios básicos, agua, electricidad y gas Con eso, el Estado dividió a la sociedad colombiana en seis franjas Para que los más ricos, 5 y 6 Pagaran por los servicios de los más pobres, 1, 2 y 3 El estrato 4 sería el punto medio que ni da ni recibe Y muestra los precios del mercado En todas partes existen sistemas de clasificación socioeconómica Que buscan que los ricos paguen por los servicios de los pobres Pero en Colombia, esa clasificación no se da por criterios de ingresos O de renta, sino que se da por esto El Estado de la calle del frente, los materiales de construcción Y el acceso a servicios públicos y de transporte Y que lo hicieron con una buena intención Él es Gerardo Ardila, un antropólogo urbano Que ha estudiado los estratos casi toda su vida Y con quien hice un recorrido por algunos barrios de Bogotá Para entender el sistema Esos sistemas cruzados, el que tiene más que pague más El que tiene menos que el Estado lo ayude El problema es, ya en la técnica específica Como se hizo, vincular los estratos con una zona específica Entonces usted tira el lápiz Y por donde pasa el lápiz, que además lo hace un funcionario de una oficina Determina quién queda en qué Quién queda en estrato 1 o en estrato 6 En principio todo sonaba muy progresista Un sistema para luchar contra las inequidades En uno de los países más desiguales del mundo Donde no solamente hay una enorme brecha en el ingreso Sino también en el acceso a la propiedad y al mercado laboral Pero con el tiempo los estratos pasaron a ser muchas cosas más Para conseguir empleo Para tener acceso a la universidad Para el tratamiento que le dan a ustedes en las EPS Para la manera como a ustedes lo atienden en los hospitales Por eso es que muchos colombianos ven los estratos como una forma de discriminación La humillación más grande que nos hicieron a nosotros los colombianos Una categoría que le ha dado la sociedad, el hombre, para dominar al hombre Esto clasifica a la gente A la gente Sin que la gente tenga como liberarse de eso Y además establece esa otra cosa que a mí me parece gravísima Que es la de darle un sentido de eternidad a la pobreza O a la riqueza El sistema de estratos generó dos problemas El primero es que las empresas, las universidades, la política social del Estado Y el sistema en general lo empezaron a usar para clasificar a la gente Pero el segundo y quizá más grave Es que los colombianos empezaron a usarlo como una suerte de sistema de castas En la parte técnica está en el recibo En la parte social puede estar en la sangre y en el origen familiar de donde vengas y todo eso El sistema de estratos ayudó a que usted tenga una categoría oficial a la cual pertenece Que lo identifica con otros A usted también es de estrato 6 A usted es 3 Miren por ejemplo Cómo se refiere la gente a una persona estrato 1 Que son gente muy honesta, muy confiable De 1 a 3 Falta de estudio Sí, de analfabetismo Tal vez de robo, de delincuencia Que somos vistos como los extraños Una persona estrato 3 es la que vive el día al día ¿Y uno? Una persona que sobrevive Y ahora miren cómo se refieren a la gente estrato 6 Una persona narcisista, racista Para el colombiano los únicos que verdaderamente tienen derechos es la gente que tiene plata No sé, derrochar dinero se podría decir de alguna manera O humillar a los que no tienen Estrato 7 lo tiene el todo Entonces hay toda una estigmatización y toda una caricatura del otro Porque claro, durante la vida la gente puede cambiar de condición socioeconómica Sea porque se quebró o porque ascendió Y también los barrios pueden cambiar Sus calles pueden mejorar y empeorar Y sin embargo Es que una persona de estrato 0 Que logre, que trabaje, que la triunfe Y se va a vivir al chico en estrato 6 Llegó al estrato 6 en términos económicos Pero difícilmente mucha gente alrededor sabiendo el origen Lo va a ver como estrato 6 socialmente Entonces en una sociedad ya profundamente desigual Marcada por la desconfianza hacia el otro Los estratos generaron como una frontera Que separa a los colombianos Nosotros los de Estrato Bajo tenemos mucha humildad Noblesa en el corazón Que es lo que les falta especialmente a la gente que tiene mucha plata Hay gente que no tiene nadie Eso come un huevo y eruta un pollo Yo he escuchado el chiste de que existe gente Estrato 18, ¿qué significa esto? Bueno, yo ese estrato no lo conozco Conozco el 18, pero lo veo yo 18 en Golfo Gente, nos interesa mucho saber qué pensaron de este video Y de este tema que por supuesto no es sencillo Así que no dejen de escribir en los comentarios Y suscríbanse a este canal Pues no tenía ni idea de esto En plan... Ni idea No tenía ni idea En plan, pero... Yo no... Sinceramente es que me parece muy... Me parece muy... Radical Sí El... 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 El categorizar así Sí, exactamente Recuerdo cuando salieron los Juegos del Hambre Te lo veía como muy... Irreal Muy real Sí Muy cerrado todo Muy... A ver que tú en una ciudad Sabes las zonas que son más pobres y más ricas Tú lo sabes, pero ya el... Condicionar El poner la etiqueta de cina rica, zona pobre El condicionar de si tú vives aquí, eres... Y sobre todo también por ambas partes El... Si tú vives aquí, eres de esta forma Vivir en un sitio no te da la personalidad Por mucho que tú vivas en un sitio Da igual del que sea, me da igual de cualquiera de los sitios Vivir en un sitio no te da la personalidad Eso cada persona es Puede ser una persona muy mala Vivir en el peor barrio O ser muy buena y vivir en el mejor O al revés O da igual O ser una persona buena y vivir en el intermedio Da igual, sí, da lo mismo Depende de... Claro De cómo estés aquí, tú y aquí Por eso se dice que Gorme está muy oligárquica Pero es que tanto como... Es que en plan de... Poner en la etiqueta Vamos a seccionar Exactamente Es que eso no... La verdad es que no lo veo Realmente Me ha recordado tanto los Juegos del Hambre Es que a mí también O sea, soy como... Como Dios En plan de, en serio Lo tenéis ahí señalado En plan de... Esta persona... Tal, 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 tal Sí, me ha dejado un poco... Es como cercar a la gente Sí, sí Es como decir Tú aquí y de aquí no... Es como, sí Como darle la etiqueta Es decir Da igual que salgas de aquí Porque tú viniste de aquí Como ponerle esa etiqueta Yo vivo con... Yo vivo un conjunto residencial Estrato 5 Y al frente de mi casa Estrato 2 Pero es que... No sé Es que me parece de verdad Un poco... Muy sectario Sí, sinceramente No me parece bien A mí A mí no me gustaría Aunque yo viviese en el Gran... No me da igual No me gustaría O sea, es que me parece muy... Un polar es igual que un helado Es Villavicencio Polar es igual a un helado Polar, un helado Se dice helado O sea, se dice polar Sí, se ve que sí Vaya Aquí polar puede ser una chaqueta Un polar Estrato 1 no significa Que no seas malo o ladrón O estrato 2 no significa Que seas creído Exactamente Que puedes ser... Puedes vivir en estrato 6 Y ser buena gente Y estrato 1 y ser buena gente también Eso viene con la persona Yo soy estrato 2 Y he ido a estrato 4 o 5 Y hace que la gran cosa Lo mira uno mal Claro, ese es el problema Que como le pones etiquetas Te están mirando Creas prejuicios Exactamente Creas prejuicios Que van a pensar Buah, este es de uno más pequeño Este viene aquí a robar Hostia, nada que ver Y aunque no todo el mundo Sí la gran mayoría A ver, es que me parece feísimo El poner ahí el... La verdad es que a mí eso no me... No, no, por Dios Eso no está bien pensado No está bien Yo creo que la idea planteaban Pero no la plantearon El hecho de ponerle a la sociedad bien Y yo imagino que su idea sería De eso, de diferenciar a los ricos De los pobres Para que los ricos ayuden a los pobres Pero es que estás diferenciando Y estás dándole un rasgo A una persona Entonces... A mí precisamente una cosa Que me gusta Por lo menos de España Y del siglo XXI Y de los Millenials Y de la generación Z Es que hay mucha gente Como pueden ser Youtubers grandes Tienen muchísimo dinero Y que no se les nota nada Porque, por ejemplo Auronplay Hemos hablado más veces de él Tú le ves a ese niño por la calle Y tú no dices Hostia, este niño está montado en el dólar No, porque no te va... ¿Sabes? Es que, claro Es que entonces tú imagínate Si ya categorizas a la gente Desde su nacimiento Exactamente Desde su nacimiento Tú naces Y ya automáticamente Dices Yo soy de Strato 2 Entonces, por lo tanto Yo tengo Entonces como De verdad Tiene nada que ver Eso pasa por la jerarquización Esa recepción en niveles No es muy buena Es que no tiene sentido Chicos, ustedes deberían de hacer un vídeo Racionando a las frases típicas de Colombia A ver qué se imaginan Sin problema Racionábamos una vez a uno Que era una mexicana Y una colombiana Dijéndose Fue muy divertido ¿Por qué significado tiene? Neaya Ah, vale Yo vivía en Soacha Sur De Bogotá Y cuando iba al norte Me iba La mejor ropa que tenía Pero aún así Ellos sabían Que no era de uno de ellos Que... Es señalar con el dedo La verdad Y mira, te digo Que aquí tú vas O sea, tú sabes Dónde está aquí La zona de ricos Y dónde está Porque yo, por ejemplo La verdad que aquí En la zona más pobre Yo no me atrevería a entrar Pero aquí no Porque la verdad es que La zona más pobre de aquí Complica hasta la cosa Más que nada Por las cosas que se mueven ahí dentro Que a lo mejor no me pasa nada Pero no me arriesgaría Pero ya Encima me pones un cartelito Y me dices Cuidado Estrada total Y encima me lo estás señalando Sí, sí Pero nosotros, por ejemplo Hemos estado entrenando en el parque Y hemos estado con gente De esa zona Y no pasa nada Y hasta que esas personas No nos han dicho Me voy para el barrio Es decir, ¿Dónde eres? Y te digan Soy de tal sitio Ni te enteras Ni te enteras Exactamente Por supuesto Pero hasta todos somos clase media En las ciudades más grandes Se ve más Sí, claro A ver Las ciudades más grandes Así Yo, aquí en España Hay algunos barrios Que En cambio los influencers Que tienen plata Se van súper rodeados de lujo Y salen en la calle La gran mayoría De las ciudades Son estratos bajos Pero es que Hay influencers que ¿Sabes? Hay influencers que Tienen Que creen O sea Son más de decir Que tienen Y no tienen De enseñar Que tener Exactamente Y es que incluso Bueno, de posturear Del postureo Y es que incluso creo Que ni alcanza eso Es más clase baja Media alta Es señalar Exactamente Es poner cerca el campo Básicamente Es decir Tú eres de tal Tú eres de cual Tú no eres de aquí Tú sí La verdad La verdad es que Es la primera ciudad O el primer país En el que veo Que eso existe realmente Sí, yo no te lo había visto Pues Sí, siempre Por ejemplo Cuando voy aquí A la zona más pudiente O veo a alguien pudiente Digo Coño, este viene del Capitolio Sí Pero ya está Pero no Es una pirámide Que en papel Le suena bien Claro Realmente podría funcionar Si se cumple lo que promete Que es subsidiar A los que necesitan Pero en general Un nivel de equidad De recursos El conveniente Es que la corrupción Que tiene todo Para lo que más Tienen Y no para los que Ne necesitan A ver si en papel Suena muy bien Porque en papel Suena a eso En plan A que los que más tienen Ayuden a los que menos tienen En papel Eso siempre funciona En papel En la realidad Por desgracia No Porque va a haber mucha gente Que se aproveche Gente que Se pierde mucho por el camino Exactamente Que se pierdan cositas Por el camino También te digo Que hay gente Que lo usa Para no salir nunca De esas vidas Porque si me van a ayudar Tampoco voy a hacer nada Por intentar avanzar en la vida Es que eso Sobre el papel Queda muy bien Pero también hay que pensar Que no todo el mundo Va a ser bueno No todo el mundo Va a aprovechar ese dinero Y va a usarlo Para algo bueno Porque por el camino Se va a perder Y se lo van a quedar Quienes tienen también Para tener más todavía Que eso Y encima Los que más tienen Se lo van a quedar Para tener más todavía Encima te van a dar lecciones a ti De que tienes que dar tu más Sí Uno se siente como un bicho raro Estrato 2 la verdad Ni tan baja Por mi parte Se tiene lo que se necesita Y ya Y comes lo que quieres Cuando pagan de resto Todo el mes Comes bien lo que tienes Y ya nos vestimos bien Vamos clase media Cuando trabajé en Estratos 6 En un edificio Tenía Vale Ejemplo Cuando trabajé en un Estratos 6 En un edificio Tenía que entrar a una casa Para arreglar el balcón Y me cerraron la puerta en la cara Sí Es que hay gente muy estúpida Os lo digo Hay gente Bueno Nosotros vivimos un edificio De Sí Un edificio que vivimos nosotros A ver Nuestro piso El piso es como la Era la parte donde vivían Los criados Sí De la gente que vive en los pisos buenos Exactamente Nosotros vivimos en la casa de los criados En la casa de los criados Vivo nosotros Para que hagáis una idea Y sí Hay gente aquí muy simpática Pero hay gente también Que te va con el cuello Que es en plan Que yo como en mi bolsillo señora Sí exactamente Que yo no le voy a pedir a usted nada La gente de Estratos 1 y 0 Es la que tiene La que más difícil lo tiene Claro Claro es que esa es la gente La que hay que ayudar Para que consigan amantar Y no vivan siempre así Si es que es lo que hay que hacer Pero es que Ayudar a esa gente Para que Etiquetar tío Lo peor es eso Es no dar la oportunidad De que esa persona avance Exactamente Prefiero ir a una fiesta En una casa de Estratos 2 o 3 Que una fiesta en Estratos 6 A ver es que si son así de estúpidos Yo tampoco querría Sinceramente lo digo Para que me vayan juzgando Yo para que quiero ir Con gente que vaya Así en plan de No quiero moverme No vaya a ser Que me arrugue Pero hay muchos estigmas En Estratos 6 Puede vivir gente sin dinero De edad o la casa familiar Cambio con el tiempo Por mejoras en el sector O en los Estratos Bajos Pueden vivir personas Con mucho dinero Si a ver si pasa Cosas así extraordinarias Si claro Claro es que si Es verdad Si tienes dinero Puedes vivir en el Estratos 6 O sea de la forma en la que sea Vivir en el Estratos 6 Entonces claro Total hay mucha variedad Claro es que eso Si por lo que sea He dado dinero Y te vas al Estratos 6 De hecho los de Estratos 6 Cuando se juntan con los pobres También los juzgan Claro no no Es que el hecho El hecho de etiquetar Ya estás dando La orden de juzgar En la etiqueta Va el juzgar ¿Sabes? Cuando te dicen Que una persona es tal Ya la vas a juzgar Por lo que sea Automáticamente tu cabeza Va a hacer Ejemplo Juanpis Juanpis Si prefieren aparentar Y endeudarse Por vivir en un lugar lujoso Es verdad Es que hay gente Que le gusta mucho aparentar Si si exactamente Les digo una cosa La gente que es realmente rica Y realmente Lo tienen porque Si porque se lo han trabajado Los que realmente No lo aparentan Y son la gente Que no le gusta El enseñarlo Si Porque si tú te lo has trabajado Lo vas a ver normal Porque te lo has ganado Te lo has trabajado A los que se lo encuentran O los que fingen Me encanta de aparentar Claro si Vosotros por ejemplo Veis fotos del señor de Facebook Y ese señor Tú nunca jamás dirías Que ese hombre es rico Exactamente En cambio Me viene El youtuber de turno O El de 16 años Que me acaba de Y te va con las cadenas Y te va con la marca grande Y te va con todo eso Exactamente Los que tienen plata Se van a un estato más bajo Para pagar menos impuestos O servicios También ves Es que así también creas Creas la ley Creas la trampa Sí claro 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 Si sabes que así Vas a pagar menos Claro Si tú quieres ahorrar Te vas Exactamente Es que es eso Es que encima Tú dices Mira tengo dinero Me cojo una casa aquí Y como vivo en el estato 1 Pues pago menos impuestos Claro También eso Claro es que si lo etiquetas así Sí claro A nivel financiero Puedes hacer una estrategia Es que si fuese por Por economía Si tuvieses que demostrar Que económicamente Estás mal Ya es más complicado Pero si es por Por lugar donde vivas Es que eso Tú imagínate Dices Ay es que mi pareja vive en tal Claro Pues me voy a vivir con mi pareja ¿Qué? Juan Pia es un humorista La mayoría de las veces Conocer a las personas Les hablas Y ni sabes qué estratos son A o sí Muchos son amables Y no andamos preguntando los estratos Hombre yo sinceramente Panita Yo no lo preguntaría No yo tampoco No Sabiendo Es que a mí ¿Qué más me da? Si vas a comer de tu bolsillo Claro ¿Qué más me da? Es que es así Que yo a mí La gente Me da igual A mí me ha pasado alguna vez Que yo que sé Que conocíamos a una persona y tal Y me dicen lo que gana O alguien me pregunta Cuánto ganas En plan De a mí ¿Qué me importa? ¿Qué cosa más absurda? Yo me he encontrado con gente Que me han dicho lo que ganan En plan De a mí ¿Qué me importa lo que tú ganas? ¿Usted crees que me importa lo que tú ganas? A mí me importa lo que gane yo No tú ¿Me vas a dar el dinero? No Cuéntate qué coño me importa O que te pregunten Que trabajan tus padres También Y en plan ¿A ti qué más te da? Estás hablando conmigo Exactamente Hay cosas así O que conozcas a alguien Cuánto ganas ¿Qué me importa? Es su dinero No es el mío O sea Es que parece una cosa absurdísima El ver eso En plan Si yo voy a vivir de mi dinero No del suyo También hay mucha gente Que eso también hay que reconocerlo Que se va en busca De a ver quién tiene Para aprovecharse Sí Sí, también Y hay que tener también Cabeza para eso Acá nadie pregunta Trato Ni yo Me importa la verdad Claro Es que es absurdísimo De verdad Me caes bien Parante Es que Yo de verdad A mí preguntar esas cosas Como en serio Bueno a mí en el momento En que me lo dices Ya me está dando Entender cosas que Salen alertas Sí Ya me empiezan a venir alertas En plan de Uh uh A esta persona le interesa Demasiado el dinero Como ten cuidado No va a ser que algún Te tengas mucho dinero Y le intereses Exactamente Preguntar de qué colegio Salió de qué universidad Aquí es más raro eso Porque muchos son públicos Sí Entonces Bueno públicos Concentrados Sí Pero no se suele comentar En plan Ay pues yo vengo de tal instituto Yo vengo Sí pero sí es verdad Que la gente que haya salido así más A ver No todo el mundo ¿Vale? Es verdad que la gente Que haya venido así De más privados Sí va un poco más de Es que estoy en este Yo he ido a colegios Concertados A ver yo he estado En público En concertado Y en privado He estado en las tres cosas Y yo no voy diciendo Ay es que yo estudié Sale el ese Y me dicen ¿Dónde hiciste el bachillerato? Conet Claro Además no digo ni siquiera el nombre Digo soy pepón Soy pepón Yo vengo de públicos Yo No había tanta economía No es que la gente se pregunte el estrato Es que si por casualidad lo saben O se dan cuenta Cambian de forma de tratarte También puede ser También puede ser Acá somos muy acomodados Para algo Conviene decir Que somos estrato bajo Para que salgan baratas Algunos servicios Y para otras cosas Conviene decir Que somos de otro estrato ¿Qué ves? Es que de verdad Que es demasiado Etiquetar O sea Es que es ponerte la etiqueta De verdad Es buscarle toda La trampa Buscarla todo Pero claro es eso Si luego para alguna cosa Necesitas ser estrato uno Sí estrato uno Ya sabemos barato Pero te pedirán la dirección ¿No? Para esas cosas Pues a lo mejor Si es alguna cosa más esto ¿No? Yo que sé Yo lo digo porque Todos esos estratos en específico Son muy elitistas Habrá gente que sí Habrá gente que no He conocido a gente Que económicamente Le iba muy bien Mira por ejemplo Una de las personas Que mejor económicamente Le han ido en la vida Era una señora Que me daba clases de piano Gratis Gratis No tenía la necesidad De hacer eso Yo estaba dispuesto A pagar por sus clases Pero ella Por el amor A su antigua profesión Y a que la gente estudiase Me daba clases gratis Yo iba dos horas semanales A su casa se me daba clase gratis Y era una señora Que tenía tres pianos en su casa Que descalza no estaba También te digo yo Que la persona De la que más se aprovechó A mí económicamente También era de clase alta Para que veas Es que hay gente de todo O sea hay gente de todo La cara No depende de La cara depende Del tipo de cemento que tengas Exactamente En Colombia Para un trabajo Siempre preguntan En el colegio En la universidad Si sales de la universidad Cara te da El trabajo más fácil Aquí si acaso Te pueden preguntar Por el nivel Por el nivel sí Por el nivel Porque es verdad Que hay en algunos colegios Que el nivel está más bajo Que otro Y es verdad que sí Que aquí a lo mejor En colegios Que estén en barrios Así más malos Si sales de ese colegio A lo mejor Para buscar trabajo Lo tienen más jodido Porque claro El nivel va a ser mucho más bajo Es muy fácil poner Otra dirección De familiares, amigos Etcéis también Sí también Es verdad Si te piden la dirección Te la pones la otra Y ya está Para descuentos En la universidad En servicios públicos Servicios de salud Pago cadastral Impuestos Pero para entrar Con el grupo de amigos En la UCLEVA Claro Si así Si es que eso Es que echa la ley Y echa la trampa A ver Si claro Este tema es aburrida A ver Pero es algo real Sí Es algo real Ahora por debajo Depende bastante De la institución En la que haya salido Que de verdad Pues me parece muy malo De los estratos Sinceramente os lo digo Yo no me lo esperaba así Me parece muy feo En plan No había pensado Que eso podría ser real Que existiera en el mundo real No había pensado